Señoras y señores este es el resumen de lo que aconteció hoy en el campeonato mundial de softball el equipo de Guatemala enfrentando a Sudáfrica Gerardo Dakaret con el sencillito hacia el jardín central impulsa la carrera de Fabián Vizcaíno para que Guatemala en la parte alta del tercero se fuera ganando una por cero en el marcador parte alta del cuarto episodio Mari Hernández a la caja de bateo el swing tremendo para mandar la pelota hasta allá lejos 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 y la pelota que se iba a la calle para que Manuel Hernández con su primer cuadrangular del torneo ponga a Guatemala ganando dos carreras por cero en el cuarto episodio tremendo tablazo festejándolo con su mamá que está de cumpleaños así es que todo era alegría para Guatemala iba a venir más en ese mismo quinto episodio parte alta este elevado de Gerardo Dakaret para que el segunda base se complique el sudafricano no podía quedarse con la pelota y entonces entraba la carrera en las piernas de Fabián Vizcaíno que hacía una más para Guatemala ya se ponía 3 a 0 una carrera sucia eso sí pero el sol y el campo le hacía una mala pasada al segunda base del equipo de Sudáfrica y por eso se hacía la tercera de Guatemala Pipo Segura muy bien hoy en el círculo de lanzamiento haciendo de las suyas acá enfrentando al cuarto bate del equipo de Sudáfrica con corredor en tercera base baja de la sexta y le tira a Banica para poncharse entonces y así seguir Guatemala con esa ventaja tremendo poncha la hora buena de Jorge Segura que pues valga la redundancia aseguraba ahí el triunfo ya prácticamente en el sexto episodio para Guatemala pero iba a venir Fabián Vizcaíno con este toletazo profundo sobre el jardín de la izquierda de línea prácticamente la botaba del parque y así es como Guatemala se ponía ya a ganar cuatro carreras por cero con ese cuadrangular solitario del hombre del partido hizo tres carreras hoy conectó un cuadrangular así es que Fabián Vizcaíno fue el hombre más importante a la ofensiva para Guatemala y aquí festejando con todos en el ingreso después de hacer la carrera última entrada ya parte baja del séptimo episodio Cairo Moetti en la caja de bateo y Jorge Segura que quería terminar la faena con un ponche y así lo iba a hacer en cuenta de 2 y 2 lo deja con la carabina al hombro y es que no pudo hacer nada prácticamente la batería de Sudáfrica un hit le conectaron nada más a Jorge Segura así es que la primera victoria del torneo es para Guatemala le ganó 4 por 0 al equipo de Sudáfrica felicitaciones para nuestros compatriotas